Un obstáculo es una prueba que solo puede ser realizada por un integrante del equipo. En el Museo Interactivo Mirador de Santiago de Chile, el participante que se encargue de la prueba tendrá que ponerse en los zapatos de un científico para superar un circuito de tres pruebas. Primero deberán medir su destreza y crear una burbuja gigante. Luego maniobrarán un robot para que transporte de un punto a otro dos pequeñas piedras. Y finalmente se enfrentarán en un desafío al equilibrio, el giróscopo. Deberán leer una frase célebre a la perfección dominando el movimiento del dispositivo. Con las tres tareas cumplidas, un experto les entregará a la próxima pista. ¿Quién tiene alma de científico? Tú. Andrea. Rodrigo. Con calma, con calma. Dale, dale, dale. No paro. Vas bien, vas bien, vas bien. Ya la tienes. Suave, 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 suave. Robótica minera. Robótica. Robótica. De verdad, está la base. Está todo bronca. Sí. Desde aquí. Observa bien. Hasta acá. Sí. Una por vez. Por acá. Una por vez. Vamos, amorzinho, se consegue. Lindo. Vamos, lindo. Vamos, amorzinho. Vamos, lindo. Está bien? Sí. Vamos, vamos. Bravo, Cassi. Chicos, bien. Ahí. Moveno para el costado, Tamara, para el costado. Ahí está. Dale más despacio. Suave, suave. Bien, bien, Miguel. La robótica. Ah, ok, ok. Vamos, amorzinho, se consegue. Listo. Señor. El horoscópio. Gracias. Hola. Hola. Lea a frase direito e o nome do autor para repetir, tá? Bien, bien, bien. Isso, meu amor. Vamos, lindo. Gostoso, é gostoso. O que eu devo fazer? Eu nem entendi o que eu devo fazer. Cinco minutos para fazer isso, amor. Para fazer o quê? Soy buena, soy buena. Vai cá. Tem que mexer uns três juntos, amor. Vem. Eu quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são só detalhes. Vamos, chicos, vamos. Bien, 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 bien. Vamos. Gracias, senhora. Viaje de táxi até o aeroporto de San Chavo do Chile. E agora até Lima, Perú. Los equipos embarcarán con destino a Lima, capital de Perú. En esa ciudad deben encontrar el faro La Marina en el barrio costero de Miraflores. En la cima encontrarán la próxima pista. Parabéns, amorzinho. Feliz aniversario, amor. Nossa, que legal. Eu sou ingeniero. David é ingeniero. Viene de la palavra ingenio. O ingenio é o que nos pode ajudar a nós a solucionar determinadas tareas que se nos vayan a apresentar a la carrera. Listo, listo. Levanta o outro. Ok. Vamos, mi vida, dale. Parabéns para o costado, dale. Dejame, dejame, não me digas nada que aí está. Está na estrella. Aí está, aí está, aí está. Ay, no me tengo que soltar. Aí está, tranqui, mira. Ay, estas cosas no me gustan. El tacto es el arte de hacer un punto sin hacer un enemigo. Será que tengo que leer la letra chica? Isaac Newton. Bien, mi vida, bien, 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 bien. Dame que leo, dame que leo que estás mareada. Los intelectuales resuelven algo. Los intelectuales resuelven los problemas. Los genios los evitan al resto distante. Ahora sí, estoy me divertiendo. No es fácil, se divertir. Es fácil, es solo que es primero. Es fácil, es solo que es primero. Fecha más. Tchau. Aquí, aquí, aquí. Boa. 9,33. 9,33. 9,33. Ay, amor. Deu certo, hein? Hoy en día está perfeito. Vas a sacar la fácil, Migue. Es un milagro que la curiosidad sobre... Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación regalada. Albert Einstein. Bien, Migue, bien, 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 bien. Vale, muchas gracias. Vamos para Perú. Vamos, 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 vamos. Diviértete, vamos, bebé. Que no se puede ayudar. No se puede. Vamos, amor, vamos, vamos. Vamos. Eso, eso. ¡Eso! ¡Qué bien! Sigue cuerpo, bebé, vamos. Ay, despensa. No te rindas ahora, corazón. Me he tomado el cerebro. Me he tomado el cerebro. Ay, no, quiero bajarme.